Los niveles de contaminación del aire en Albacete no están reflejados realmente, ya que solo existe una estación de medición en la ciudad y, además, se encuentra por la zona de la Universidad, rodeada de zonas verdes. Aún así, los picos de partículas PM10 se superan varias veces al año, por lo que desde el Grupo Municipal Ganemos piden un diagnóstico certero de la calidad del aire que permita tomar medidas para corregir esta situación. Lo que proponemos en la moción es elaborar un mapa de calidad del aire del municipio de Albacete basado en los datos recogidos a través de medidores fijos y móviles a fin de tener un diagnóstico fiable de la situación real de la contaminación atmosférica en Albacete de forma continua. También queremos que esos datos se integren en el SIG municipal, en el Sistema de Información Geográfica Municipal, que está aprobada también en la moción anterior y que debe contener datos de interés público para las personas de Albacete. A partir de este mapa se crearía un plan de actuación para corregir los puntos que no sean aptos. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud, respirar aire nocivo es una de las principales causas de muerte y, además, causante de muchas enfermedades. Se aumentará en pocos años la propagación de enfermedades tropicales, de aumento de olas de calor, que recordemos, por ejemplo, en 2013 se produjo una ola de calor que provocó 6.500 muertes solo en España. Aumenta el riesgo de alergias, de cáncer de piel, afecciones oculares y afecciones del sistema inmunológico. Por todo ello, ganemos presentar en el Pleno de este jueves una moción con la que crear un mapa de calidad del aire con la que llevar a cabo un plan de medidas correctoras para aliviar la contaminación en Albacete, soluciones que pasarían por fomentar los medios de transporte sostenible o el control del uso de vehículos diésel.